Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a conocer una nueva historia. No olvides suscribirte, darle like y dejarnos tus comentarios. Recuerda que todos aprendemos de este tipo de historias multiculturales. Así es que vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal amigas? El día de hoy ya tenemos aquí a nuestra invitada. Hola, ¿qué tal amiga? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Estoy muy emocionada ya que en nuestro canal nunca había tenido la oportunidad de conocer a una chica que esté casado con un chico de este país. Y voy a dejar que tú te presentes para que las muchachas conozcan un poquito más de esta historia. No, gracias Danina y gracias por invitarme y por pensar en mí para hacer este chismecito. A nosotros nos encanta el chismecito. Me llamo Silvén, me dicen Sil de cariño. Bueno, en redes me conocen como una mexiquía. De hecho, pueden seguirme tanto en Instagram como en TikTok como en YouTube. Estoy como una mexiquía. Bueno, una guión bajo, mexiquía. Estoy una mexiquía porque significa una mexicana en árabe. Entonces también por eso. Bueno, yo soy una mexicana nacida en Ciudad de México, pero ya tengo, ya voy a cumplir cuatro años casada con un argelino. Bueno, y residimos en Abu Dhabi. Ahorita coincidimos horarios porque ando de visita acá en México, pues ya ves que hay que darse sus vueltas también por la familia. Y aquí andamos. Yo conocí a mi ahora esposo en el 2014. Yo estaba trabajando en Ciudad de México como editora en una revista de gastronomía. Mi esposo es chef, es chef repostel. No sé cómo, así que como dicen en árabe, destino Maktou, perdón, me mandó una friend request en Facebook. Pues empecé a decir, no, es que fíjate que me di cuenta que está trabajando como en la gastronomía y mira, yo soy chef. Y pues literal me empezó como a mostrar su trabajo, ¿no? Como tal. Conectamos como amigos, literalmente, o sea, al principio fue de amigos. De hecho, bueno, si saben un poco, mi esposo es musulmán, es árabe, pero es musulmán. Los musulmanes no son de hacer relaciones de noviazgos, casi siempre, por la cuestión de la religión. Y pues ya empezamos a platicar. ¿Pero él estaba en otro país o estaba aquí en México? Estaba en Dubái en ese entonces. Ah, él estaba en Dubái. Estaba trabajando allá. Y pues literalmente empezamos una amistad a partir de la comida. Yo me encanta comer, pero a partir de la comida empezamos a hacer una amistad. Para el 2015, yo dejé de trabajar con esta revista. Pues había ahorrado algo de dinero y me dice, ¿por qué no vienes a Dubái? ¿No? Aquí nada más a Dubái. Pues sí, ¿por qué no vienes a Dubái? Y yo pues lo medité, la verdad. O sea, nunca había ido a un país árabe tan lejos de una parte. Y sola, ¿no? Y filón. Y así como que también, como lo dice tú, familia. Ah, te voy a ir a Dubái a ver a un amigo, ¿no? Que conocí en Facebook, ¿no? Pues me aventé. Soy muy aventada. Déjame decir. Me encanta viajar. Amo viajar. Siempre me ha gustado. Entonces, físicamente, digamos, lo conocí en el 2015. Pues nos conocimos mucho más. En ese periodo estuve viviendo, ya fue mi primera vez viviendo en Dubái. Estuve seis meses, más o menos. En ese entonces, en Emiratos Árabes, había una ley donde, pues, obvio, mujeres y hombres no pueden vivir juntos si no estaban casados. Ya la cambiaron, pero ese es otro. Y, pues, vivíamos en el mismo depa, pero había como tres cuartos. Uno era como puros hombres y el otro puras mujeres. Eran como tres roommates, así como cada uno. Entonces, cada quien, hombres, mujeres, ¿no? Pero vivíamos en el mismo depa. Y, pues, ya empezamos a conocer, empezamos a salir allá de... Pues, el hecho es que él termina su contrato en ese entonces en Emiratos Árabes. Antes de que yo me fuera. Y, boom, se va y me queda solita. Vaya, ¿no? Este, el chiste es que se fue a Algelia y yo me regreso a México. Yo pensé a lo mejor, así como que, como él se fue y todo, así como que, no, pues, ya va y no. Ya se acabó. Parece entonces no te había pedido nada, ni matrimonio, ni nada, nada, nada. Porque ya ves que luego, luego las conocen y ya les están proponiendo matrimonio. No, fíjate que no. O sea, aunque es musulmán, tiene una apertura un poquito más occidental por su trabajo. Porque he trabajado con personas de muchos países. Entonces, o sea, para su religión, para su cultura, pues, obviamente es tener una relación conmigo de novio. Será, pues, pecado, ¿no? Es jarán. Entonces, yo pensé que dije, a lo mejor regreso a México y ya. Dale, va, ¿no? Se va a acabar todo este show. Pero no. Regresando igual, él siempre estuvo pendiente. Y nos seguíamos, pues, mensaje, que Whatsapp y que Facebook y ta, 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 ta. Pasaron así bastantes años. Para eso ya nos conocíamos ya más, pues, de toda la familia y todo. Bueno, realmente, ¿no? Y este, en el 2017 fue cuando él me dijo, oye, pues, es que, ¿por qué no como que tenemos una relación? O sea, ya como de compromiso, pues. Para que él no lo viera en la forma de, pues, somos novios, ¿no? O sea. Comprometerse. Y yo, pues, así como que primero dije, mira, yo dije que sí. Pero en ese entonces era, sí, pero yo todavía estaba en mi mente, ahí sí, ¿cómo no? O sea, ¿cuándo nos vamos a volver a ver? O sea, también era ese rollo, ¿no? Y entonces, ¿cómo te voy a ver? O sea, nos comprometemos así en línea y luego qué show, ¿no? Pues, el chiste es que tuvimos, entre 2017 y 2019, que fue cuando yo me pasé, tuvimos mucho saltibajo por esa cuestión. O sea, en el sentido de, pues, obviamente, para ya casarte con alguien y demás, pues, necesitas, pues, ¿dónde van a vivir? Y, este, pues, el dinero, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? O sea, te vienes a México, yo voy a ir allá. Vamos a irnos a otro lado. O sea, esa cuestión, ¿no? Oye, pero qué bueno que plantearon todas esas cuestiones desde el principio, porque muchas chicas se avientan a la aventura, o sea, no sé también qué grado será bueno o no tan bueno, pero yo soy también más así de planear las cosas, o sea, de tener un plan. O sea, como dices, ¿dónde van a vivir? ¿De qué van a vivir? ¿Qué van a hacer? ¿Cuándo se vuelven a ver? ¿Qué sé yo? Fíjate que yo siempre que me preguntan, porque muchas chicas preguntan, bueno, yo sé, en tu caso, tu esposo es pakistaní, ¿no? En mi caso, los árabes, ¿no? Yo les recomiendo siempre, pregunten todo, cuestionen absolutamente todo, porque muchas creen que, por ejemplo, mi esposo es argelino, ¿no? Y tienen un novio argelino por internet, y creen que todos los argelinos son iguales, por ejemplo, ¿no? Pero les digo, no, o sea, las familias cambian, la cultura cambia, las regiones, si hasta en México, ¿no? Estamos en diferentes estados que cambian muchísimas cosas, y la verdad es que en ese tipo de cuestiones no me ando así como, o sea, sí me enamoro, puede ser, pero también es así, por los pies en la tierra, porque, pues, no es cualquier cosa, o sea, ya un matrimonio, si es un avión, pues, como sea, ¿no? O sea, todavía no es así con las florecitas, pero ya un matrimonio ya son responsabilidades, ¿no? Ya, este, es tentar cabeza económicamente en ciertas cosas. En el caso de un matrimonio intercultural, peor tantito, o sea... Y las chicas tienen que estar súper atentas con estas cuestiones, o sea, de verdad que sí se los decimos por algo, no es por romperle sus esperanzas ni sus sueños, porque algunos, cuando a lo mejor tú tratas de decirles este tipo de cosas, algunas personas, algunas personitas lo toman del lado malo, ¿no? Que a lo mejor tú no quieres que a ellas les pase algo, pues, bonito. Como de novela y todo. Sí, sí, sí. O sea, ya que no sé si tú lo has visto y lo has así como percibido, bueno, o sea, obviamente cuando yo conocí a mi esposo, como que últimamente estos últimos años, no sé si desde la pandemia. Yo no sé si la pandemia. Son bien románticos, ¿no? Cuando realmente los árabes son súper fríos, no están acostumbrados a ese contacto romántico por su religión. Luego pasa ese choque de que ellas esperan de que, ay, la mano, y hoy te voy a amar por siempre, y la verdad es que no, o sea, y como mexicante lo digo, a veces te sacas de onda porque estás acostumbrada a que somos más cálidos de este lado del mundo, ¿no? Sí. Que ya ves que todo el mundo abrazan y te son muy cariñosas, o sea, algunas chicas mexicanas o latinas. Y por ejemplo, depende de dónde te vayas, eso es bien visto o es mal visto. Entonces, también tienes que, creo que, conocer la cultura, y si vas a viajar, saber a dónde vas, o sea, porque está cañón. Pero lo que te decía es como un boom de eso de ver a los árabes y, ay, es que los habibis. Lo que está platicando, ¿no? El problema que yo veo ahorita, y te voy a ser bien franca, es que muchas de las personas que se están involucrando con árabes son personas que son divorciadas, que han tenido relaciones muy complicadas antes, que tienen hijos también, y ellas ven que alguien les empieza a hablar bonito, porque hay árabes buenos, hay árabes malos, hay mexicanos buenos, hay mexicanos malos, eso es lo que todo no tiene que entender. No importa religión, nacionalidad, pueden decirte a veces, soy el más religioso del mundo, pero igual no es cierto. Entonces, si dejan llevar por palabras bonitas, y hay algunos que se empiezan a hablar, como tú decías, de matrimonio, y a los tres días de haberse conocido, de, ay, tú ya eres mi esposa. Y hasta se empiezan a dejar controlar por ellos, en el sentido de, oye, te estoy marcando, oye, deja de hablarle a los hombres, oye, esto y aquello. Si está bien, que quieras conocer, no estoy diciendo que todos son malos, aclaro, porque luego dicen, es que estás diciendo que todos, no. O sea, si hay buenas personas, si hay hombres musulmanes o árabes que no son musulmanes, que son cristianos, que son buenas personas, y que sí están buscando algo más también. Pero hay otros que están jugando, entonces yo siento que tienes que, bueno, si me estoy a lo mejor sintiendo cositas, pero a la vez pon tus pies abajo, y piénsale, porque es tu futuro, ¿no? Si no quieres volver a salir lastimado, y lo que no me gusta es que cuando las lastiman, empiezan a decir, ay, es que todos, todos los árabes son malos. Sí, 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 sí. Oye, son los peores, y son unos machistas, y que no sé qué. Ay, empiezan a tirarle así como. O que muy religiosos, y me está pidiendo la foto desnuda, pero bien que se la mandaron, o porque está, este, bien, que los videos estos que de repente también son videollamadas, empiezan, pues, obviamente a hablar bonito y todo esto, y, pues, algunas videos, yo creo que llegan al, hasta el punto donde las chicas quieran llegar, porque, pues, es muy respetable cada quien hasta donde quieran llegar. Pero cuando no funciona, es cuando empiezan a agarrarse de la religión, o decir que todos los musulmanes son así. Cuando la, la religión es una cosa totalmente diferente. Completamente distinta. Es, es, yo siempre cuando me dicen esas cosas, por ejemplo, les digo, hay católicos que según son muy católicos, y que hacen las mismas cosas, hay cristianos igual. Pero les digo, también depende, como tú dices, del límite que tú pongas. O sea, si estás viendo, si alguien te dice, ay, yo soy súper religioso, rezo mis cinco veces al día, y te está pidiendo una foto en bikini o desnuda o whatever, ese es un foco rojo de decir, a ver, a ver, a ver, me estás diciendo, ¿no? Que tú eres súper religioso y demás, y que respetuoso, y me estás pidiendo cosas. Y yo creo que he sentido como también nosotros las mujeres de decir, si alguien, aunque no te diga eso, o sea, te está pidiendo cosas que tú te sientes incómoda, yo lo pararía. O sea, de, ¿sabes qué? No es por ahí, ¿no? Hay hombres muy astutos, o sea, si los hay, también no lo voy a negar, ¿no? Que también saben cómo jugarle. Bueno, en mi caso te voy a decir algo, yo soy muy preguntona, te digo, y soy como muy analítica. Entonces, si yo veo algo que ya no me está cuadrando, es como, hijo, ¿no? Y me pasó con mi esposo, o sea, por ejemplo, cuando empezamos ya aquel compromiso, ¿no? Que los primeros problemas eran, oye, ¿por qué tienes amigos hombres en Facebook? ¿Por qué tienes amigos hombres? ¿Algún escote? ¿O por qué te pusiste una falda corta? Y empezaban los problemas. Es como que, a ver, espérate, 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 espérate. Así que, una cosa es, digo, tú eres musulmán, tú tienes tu cultura, yo soy mexicana. Y yo tengo mi cultura, y es completamente distinta. Digo, aquí tenemos que encontrar un punto medio. Medio. Tienen que ceder, los dos lados tienen que ceder el poquito de ciertas cosas para llegar a un punto. Y es complicado si es. Y va a depender mucho de la persona con la que estés. Algunos son mucho más flexibles, a lo mejor como mi esposo, porque he tenido mucho contacto con personas de otros países. Pero hay algunos que no. En esa parte, ustedes no se quieran moldear a algo que no son. Y no quieran moldearlos a ellos a algo que no son, porque no va a pasar. O sea, sí, sí, sí. No tengan eso de, ah, yo sé que lo puedo cambiar en algún momento. Y si me caso con él, él va a cambiar. No, así. Que los vean como hombres normales. Eso es lo que yo creo que siempre les he dicho. Son hombres, aquí y en China son hombres, fuera de su cultura, fuera de su cultura, siguen siendo hombres. Y seamos realistas, los hombres son hasta cierto punto muy similares en sus formas de pensar en ciertas cosas. Entonces, digo, no idealicen a alguien. Si ustedes ven un foco rojo en un mexicano, ese mismo foco rojo, véanlo en un árabe o pakistaní o no sea. Porque es lo mismo, porque muchos me decían, es que si me empieza a acelar muchísimo en extremo, exagerado, ¿no? Es normal porque, pues, es su cultura. No, 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 no. Claro que no. O sea, no quieras ponerlo como idealizarlo de que es normal. Y creo que ese problema lo tenemos las mujeres porque somos como más receptivas en cuestión de los sentimientos y perdonamos muchas cosas. Creo que ahí sí tenemos que ser como más, es lo que te decía, como, bájate de tu nube tantito y piénsale. O sea, ¿por qué es tu futuro? Y más, por ejemplo, las que tienen hijos o n cuestiones. O si estás muy chava de, hay gente que le dice, no, pues, deja tus estudios y vente a vivir conmigo. Oye. No, 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 no. Y es que sí, como dice esta parte, los idealizan tanto a los árabes porque luego dicen, ay, estoy hablando con, a mí me escriben, estoy hablando con un árabe. A ver, cuando me pongan están hablando con un árabe, especifiquenme de qué país es, al menos, porque, pues, así te das una idea, pues, si es un egipcio, un argelino, un, de Marruecos. Y cambian muchísisísimo. Exacto, es eso, ¿no? El punto. Va a cambiar muchísimo de un país a otro. Si en un, el mismo país, como estabas mencionando, hay regiones y cambian las cosas. Ahora imagínense un árabe de Egipto con un árabe de este, de Arabia Saudita, ¿no? Que hasta están. Sí, no, y te digo, son completamente distintos. Pero aparte yo siento que hay que verlos como un individuo, o sea, una persona. No importa de qué país árabe sea, por lo que te estaba diciendo. En cuestión, yo he conocido gente argelina, mujeres casadas con argelinos, que son de otras regiones que no son de la de mi esposo, y algunos, por ejemplo, son súper violentos, y otros son súper cerrados, y otros son más abiertos, ¿no? Investiguen. Siempre, o sea, cuando empiezan a hablar con alguien y dicen, ay, me están moviendo las maripositas, aguántate, investiga de dónde es, investiga el país, investiga sus costumbres, investiga si son musulmanes, investiga sobre el islam. Oye, y otro mito, que los árabes son ricos, que tienen mucho dinero. ¡Oh, no! ¡Ay! Sí, porque luego dicen, ay, es que es árabe, y él, este, casi, casi me va a sacar de pobre. Mis camellos, Javibi, no estoy esperando mis camellos, Javibi, no. No es cierto, hay árabes pobres, hay árabes de ricos, hay árabes de clase media, hay de todo. Y, este, también tienen que tener cuidado con eso, si les piden dinero, no les den dinero. No les manden dinero, no les manden cosas, o sea, si alguien ya te está pidiendo desde el principio, imagínate, o sea, va a estar cañón para nosotras. Pero no, ese es un super mito, no es cierto, sí los hay. Y si hay mexicanas casadas con árabes, por ejemplo, mira, a ti, en mi caso, que también las conozco, y que son árabes y tienen dinero, pues sí, si hay gente que, pues, tiene la suerte, o, bueno, no es la suerte, es su destino, pues, su destino, se encontraron y se hicieron click y ya. O sea, sí existen las historias de cuentos, ¿no? Y, pero también existen las historias de cuentos realistas. Perdón, ¿en qué idiomas se comunican ustedes? Otra cosa bien importante. Ah, sí, eso es la, eso es como que hago un rollo, por señas, tan aceto. Nosotros, tenemos nuestro idioma en común es el inglés, mi esposo habla francés, porque en Argelia se hablaba alguna columna francesa, entonces habla francés, habla árabe, por el islam, y el dialecto argelino, que eso no es un rollo. Entonces, yo sí recomiendo que tengan un idioma en común, porque, sí, de por sí, te voy a ser sincera, o sea, los dos hablamos inglés, pero, o sea, él no es así como nativo del inglés, a lo mejor yo lo hablo más que él, y a veces dice cosas y yo entiendo otra cosa, y yo le digo cosas y él entiende otra cosa, y explota la bomba, ¿no? Y después cuando como que, a ver, nos tranquilizamos, a ver, es que yo te quería decir esto, y por qué no me lo dijiste así, ¿no? O sea, entonces, es bien importante que tengan un idioma en común, o sea, imagínate formalizar con alguien y no sabes dónde te estás metiendo y no hablas el idioma y demás, yo siempre, comuníquense al mil, en todas las formas, de todo, de todo, hasta de los tabús, de la sexualidad, todo, planténselo mucho antes de ya firmar el papelito, porque después es cuando se llevan las sorpresas y es cuando llegan todos los problemas. Los problemas. Amiga, ¿y el tema de la religión? Pues mira, yo sabía que él era musulmán desde el principio, entonces cuando yo supe, y para igual yo no faltarle al respeto a él hasta cierto punto, yo me metí mucho a leer el Corán y a aprender acerca del Islam. Iba a clases de árabe, pero también daban clases de Islam, entonces decían, si tomas árabe, pues tienes que tomar las clases de Islam para que lo conozca, ¿no? Yo por mi cuenta ya después me revertí al Islam, yo soy musulmana. A lo mejor no me ven como otras con el hijab todavía o lo que sea. Más así de rápido les digo, la cuestión del hijab es una cuestión que la mujer decide en su camino por su fe, y si decide si usarlo o no usarlo, y hasta qué punto se cubre también. Hay musulmanas en velo y siguen siendo musulmanas. Y yo siempre he dicho que he conocido musulmanas, como te decía, de, ay, soy súper musulmana religiosa, y por atrás, hijo de, híjole, ¿no? Y te digo, yo me revertí por mi cuenta, él nunca interfirió en mí jamás para eso. Este, de hecho yo me revertí antes, bueno, sí, antes de casarnos, pero fue, te digo, yo. Fíjate que yo siento que no hemos tenido tantos choques por religión, porque sí me puse mucho a investigar, y traté de hablar con él de cosas que a lo mejor para mí decía, oye, es que dice esto, pero a mí no me cuadra mucho. Y tardé como medir la situación, ¿no? De decir, ok, este, ¿cómo lo vamos a trabajar o vamos a manejarlo, no? Y hasta hoy él me dijo, yo no te voy a presionar. Lo que a mí me gusta del Islam, yo se lo dije a él, es eso, que eres tú con Dios. Nadie se puede meter en medio. Nadie. Ni condicionar. Es que mi familia quiere que seas musulmana. Es que mi familia, ok, yo, ándale, que te tienes que cubrir, y no sé qué. Exacto, no es condicionado, no es cierto. O sea, si les llegan a decir, oye, es que tú tienes que usarlo, porque si quieres estar conmigo, no, no es cierto. Para nada. La única que lo puede aceptar, pues, es la mujer. Yo creo que para que nosotros tengamos una relación falsífica y feliz, siempre tienes que verlo eso desde el principio. Y mediar, mediar y hablar. Pero si tú ya estás viendo que tú no te vas a poder acoplar, y que no vas a, no te late su religión para nada, o sea, que si te gusta el escotazo y andar en bikini, y no vas a poder mediar esa situación, hasta eso mínimo. ¿Sabes qué? La neta, se realiza mejor para las cosas, porque no, es lo que te decía, pues, no los vas a cambiar. Y la cuestión del islam, ellos los traen de generaciones, y las generaciones tras generaciones. Entonces, sí hay musulmanes que sí aceptan a las otras personas al cien, y no las limitan ni nada. Sí los hay, pero es un mínimo porcentaje. Claro. Entonces, pues, también, o sea, si yo digo que no existe, así puede ser, pero es lo que decimos hace rato, no quieran ustedes moldearse a algo que saben que no es de ustedes, o que saben que no va a entrar en ustedes, o que, pues, no les late, o sea, para nada. Y creo que es normal, los choques culturales van a seguir pasando. A mí todavía me pasa, o sea, no tengo tantos sueños, o sea, a lo mejor voy a cumplir cuatro años de casa apenas, ¿no? Pero sí pasa todavía de repente, o sea, llegan ciertas cositas, pero ahorita ya, por ejemplo, ya sabemos cómo hablarlas, cómo arreglarlas, y ya no hay tanto problema, ¿no? Sí. Y al principio era la batalla de no, tú, y tal, y tal, y tal. Claro. Pero ya lo empiezas así como que a la onda, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, creo que eso me fue más fácil, porque no estábamos viviendo ni en México ni en Argelia. Ni en Argelia. Sí. Entonces, digo, sí lo vi yo viviendo en Argelia, como era con sus cuates y todo, pero, o sea, no hemos estado tanto tiempo estables en Argelia como para ya sea más fuerte el choque. Y también depende qué tan buenas son para adaptarse a otros lugares. Eso también, sí. También son de las que les da tan miedito andar en México y ya se quieren lanzar a vivir a otro país. No es tanto así. Sí, así es. Argelia es un país seguro, es un país... Muy, muy seguro. Nada más que es difícil andar sola allá, como no hablo en inglés. Muy pocas personas y menos español. Entonces, si vas tú sola, muchas veces es muy complicado poder comunicarte hasta en el aeropuerto. Yo soy muy adaptable, pero, por ejemplo, a mí cuando yo llegué la primera vez a Argelia, o sea, jamás en mi vida me habían parado a hacer un interrogatorio de aduanas en la vida. Sí, sí, sí. No, es que mexicana. Es que eso es mexicana, sola, ¿no? De turista a Argelia. O sea, Argelia todavía es un país que no está abierto tanto al turismo. Entonces, a mí fue de... ¿Y por qué vienes? ¿Y con quién vienes? Ah, eso sí. Y van a ir a casarse. No digan en la asaduana que van a ir a casarse. Digan, vengo de turista, me invito a un amigo, ¿no? Porque si ustedes les dicen que vienen a casarse, las van a detener ahí y van a empezar desde ahí la investigación a ver qué show y va a ser un rol. Y entonces, vengo de turista, vengo a ver qué show y ya cuando estén adentro ya ven todo el proceso, lo que quieran hacer. Y a las mujeres las cuidan mucho. Por ejemplo, igual en Emiratos Árabes puede una mujer tres, cuatro de la mañana caminar sola, no pasa absolutamente nada. Nada. No te pueden chiflar, no te pueden decir de cosas en la calle que a mí me parece así como maravilloso, ¿no? Igual en Argelia. Pero no puedes andar sola, por ejemplo, como en Emiratos Árabes, ¿no? Emiratos Árabes no es un país que está muy abierto a las culturas, es multicultural. Y Argelia no. Pues si quieren, si estén pensando en ir a Argelia solas, recomiendo que cuando lleguen al aeropuerto alguien vaya por ustedes. Claro. Sí, sobre todo si van a conocer a un muchacho o un chico de allá, sí, que estén bien pendientes ellos de ustedes allá, sobre todo por esa cuestión del idioma. Y fíjate que eso es lo que creo que le da más miedo. Yo hasta cuando la primera vez que fui a ver a mi esposo, iba a Dubái, ¿verdad? Pero yo le dije, si no llega, ¿qué va a pasar? Le digo, gracias a Dios, yo hablo inglés. Y sabía yo que en Dubái hablaba en inglés. Dije, bueno, por lo menos me voy a poder mover sola. Pero, por ejemplo, cuando llegué a Argelia, esa vez, la primera vez que fui, mi esposo no llegaba. Yo llegué, todavía te digo, me tuvieron en aduanas haciéndome el cuestionario de mi vida. Y luego salí, y yo dije, pues mi esposo tiene que estar ahí, ¿verdad? Bueno, mi ahora esposo. Y no estaba. No hay Wi-Fi en los aeropuertos de Argelia. Yo no tenía una SIM card de allá. Deben de tener las chicas muchísimo cuidado con estas cuestiones, ¿no? Antes de aventurarse a irse a un país donde no compartimos muchas cosas como Argelia. Nada más para venirse, o sea, no importa a dónde te vayas, digo, también tienes que estar muy segura del paso que vas a dar, porque de verdad no es tan fácil irte a otro país sin tu núcleo familiar, sin tu núcleo de amigos. Y a veces, pues sí te llega el chipil, o pues la neta, tienen problemas entre ustedes y no sabes para dónde correr. Y también eso, que no las obligan a ustedes a moverse. También de ustedes, ¿sabes qué? Mejor vente para México. También hagan que ellos decidan si es que pueden, porque se va a ir feo, pero es la verdad, y a lo mejor no sé si lo has visto, pero las mujeres somos las que casi siempre somos las que cambiamos todo para movernos a donde estén ellos, o a ese tipo de cosas. La mayor parte del tiempo somos las mujeres. Nos sentimos como responsables a su cierto punto, yo creo, no sé, pero el chiste es que las mujeres somos las que casi siempre las que cambiamos toda nuestra vida por la otra persona, y a veces, eso también los tienen que poner ustedes en balanza, ¿no? En mi caso también fue esto de, ahorita ya que me fui a mirar a tozar a veces, pues dejar, dejé mi trabajo y dejar todo lo que tenía acá, pero fue una decisión entre los dos, o sea, porque, bueno, el trabajo que él tenía, pues le estaba yendo mucho mejor que a mí, por ejemplo, ¿no? Era de, bueno, puedo estar allá y también yo podía hacer ciertos trabajos en línea y estar un poco también más estables, y creo que eso también es un consejo que les doy, no dependen al 100% de la otra persona, especialmente si están en otro país, porque si necesitan ustedes dinero, no les estoy deseando el mal y nada, ¿no? Pero si quieren correr a su casa, sí, 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 o sea, ¿quién les va a ayudar? O sea, a lo mejor su familia les puede ayudar, pero tener un guardadito de ustedes, hasta para lo que quieran ustedes comprar y todo, porque muchas veces estar dependiendo del dinero de otra persona y así en otro país, si de por sí en México es complicado, o sea, imagínense en otro país, ¿verdad? Y ustedes solitas. A menos de que su árabe sea rico y millonario. Ah, sí, también, digo, bueno, si es rico y millonario, mira, mejor nos, se mochen con nosotras, nos vamos a ir. Te decía, y lo vuelvo a repetir como consejo principal, conózcanlos en su entorno habitual, a lo mejor es, van a gastar dinero, creen ustedes, en un viaje, pero digo, aceptalo como, ah, con otro país, pero creo que es bien importante eso, porque ahí se van a dar cuenta de muchas cosas, porque por lo menos una vez, o sea, porque dar el paso con una persona que jamás en tu vida has visto, que nunca lo has visto como es en su trabajo, en sus amigos, con su familia, híjole, bueno, yo no daría, como dicen aquí en México, yo no daría ese paso sin guarache, la verdad, ¿no? Pero están viendo que el otro no puede, que a lo mejor lo avisa es muy complicada, y para nosotros a lo mejor es mucho más fácil, yo sí, yo sí, sí, te digo, ese es mi consejo número uno, conózcanlo en su entorno, y la otra, si le están diciendo que esto es de Egipto, de Argelia, whatever, y ya, ustedes vean su país, investiguen sobre el país, investiguen sobre su religión, investiguen sobre los usos y costumbres, también los derechos de la mujer, las leyes, eso es bien importante también, porque, por ejemplo, muchas han tenido problemas con la cuestión de los hijos, ¿no? Cuando tienen hijos en otro país, que son legales en el otro país, y luego quieren regresarse a su país, pero no pueden llevarse a los niños, porque legalmente ya son de ese país, ¿no? Aunque tú seas la mamá, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, véanlas bien, si tienen hijos en un país árabe, y además de rápido, regístrenos como mexicanos primero, 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 porque si ustedes lo registran primero como de este país, ustedes no van a poder sacar a sus hijos del país. De verdad que son estas situaciones que estás comentando, como lo de los hijos, es algo que sí deben platicar con estas personas, con los chicos que estén conociendo, les digo, a lo mejor ya nos estamos aventurando mucho más de la relación, pero uno nunca sabe en qué va a pasar, ¿no? Es como muy incierto. Amiga, repítanos tus redes para que las chicas que estén en alguna relación, pues ya sea con un chico de Argelia o de Túnez o de Egipto, pues yo creo que igual y este, no es del mismo país que tu esposo, pero tienes más o menos la idea, ¿no? Que les pudieras dar ahí por ahí un consejillo en el caso de que te quieran contactar. Una, guión bajo mexiquía, es en tanto en Instagram como en YouTube, como en TikTok. En YouTube, la verdad es que no estoy tan activa, entonces, ¿qué es mejor en TikTok o en Instagram? Y este, ahí me encuentran y con gustos y yo puedo ayudarlas de corazón. Muchas veces no les digo muchas cosas porque cuando me preguntan por papeles, eso sí, siempre les digo, pregunten en las embajadas directamente, es lo mejor que pueden hacer, no a las personas porque todo eso cambia continuamente y no tenemos los datos correctos, entonces, pero en todo lo demás, si yo de verdad les puedo ayudar, Inshallah, les ayudo. Sí, amiga, muchísimas gracias. Y sí, de verdad que es bien importante que si de verdad ustedes quieren viajar a un país árabe o cualquier país, váyanse directamente a la fuente oficial que son nuestras embajadas o las embajadas de esos países porque ustedes a veces es que son así de verdad a algunas chicas o a algunas personas que quieren que tú les digas, ¿y tú cómo le hiciste? ¿y dónde? ¿y qué papel necesito? A ver, aquí está la embajada, pregunta, mándale un email, llama por teléfono, de verdad que sí les contestan, sí contestan, sí les resuelven sus dudas y son menos personas y todo. Exacto, y si él es el que está en ese país donde necesitan el contacto de la embajada, que ellos lo contacten, ellos pueden hablar por teléfono mucho más fácil o si hablan otro idioma, pues ellos van a contactar más fácil, ¿no? Pero sí, vayan a las tiendas, son papeles, embajadas, no hay de otra. Exacto. se lleva a decir en arabejalas, es lo que es, así tiene que ser. Muchísimas gracias, amiga, muchísimas gracias por este tiempo, tuvimos unas complicaciones aquí técnicas, pero esperemos que el mensaje sí les llegue y recuerden, pues, bueno, que estas pláticas son principalmente para eso, para apoyarnos entre todas, darnos ánimos y quizá compartir alguna de estas situaciones que, pues, nos han sucedido a nosotras y las experiencias, digo, tratar de apoyarlas en ese sentido y si no, no somos tampoco la Biblia, también hay que estar de acuerdo con eso y además de eso, la de que sean felices, tengan una relación bonita, no se dejen llevar, nada más así porque sí, investiguen, lean, lean, investiguen, de verdad y eso les va a facilitar perdón muchísimo lo que vayan a decir ustedes con sus habibis. Con sus habibis que estaban mencionándolo otra vez, la palabra habibis se la dicen más entre hombres, ¿no? Eso es lo que es, en los países ahora pues habibis entre hombres es como, ¿qué onda compa? Habibis, ¿cómo estás? O sea, cosas así, no lo escuchas tanto en tu pareja, aunque sí hay canciones que dicen, ya habibis, ¿no? de mi amor, pero en la cotidianidad es habibis de cuates, pues. ¿Cómo le dicen así como a una frase de amor a su esposo, ¿cómo le pudieran decir en lugar de habibis? en árabe. Javi, por ejemplo, Javi, como Javi es mi amor, también mi esposo, si es argelino, Omri, que es como también algo como muy, muy bonito, así como cariño, ¿sí? o si quieren decirle te amo, pues es como, ¿qué? Ana, Ana Bejavec, así se dice, te amo en árabe, ¿no? Si es complicado el árabe, yo estoy en un nivel así, muy, ay, estoy aprendiendo, aprendiendo, sí, pero, o sea, está bien, sí les pueden decir habibis, pero en la vida cotidiana no, no es común, por eso les decía, es que los árabes son muy fríos, chicas, no son así súper románticos, no son, es cierto, les pueden hablar muy bonito por Messenger o lo que sea, pero ya es la vida real, bueno, les digo yo porque por ejemplo a mí me he sacado de onda cuando apenas, ya estábamos, ya estábamos casados, pues, pues, íbamos a la calle, a veces no me agarraron de la mano, ¿no? al principio, y yo decía, ¿por qué me agarraste la mano? yo toda sufrida, mexicana, así, es que no me quieres, ¿no? Amiga, bueno, pues, muchísimas gracias por toda esta información de verdad, chicas, déjanos aquí sus comentarios y vayan a visitar todo lo que nos comparte y las redes para que ustedes conozcan más sobre esta cultura, nos vemos en la próxima, adiós, mazalama, bye, 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 Gracias por ver el video.